¿Cómo están? Bienvenidos, signo de Sagitario. Una semana para descubrir tus finanzas, tu economía y el dinero. Ya sabes, hoy te doy el número de la suerte, tu color de la suerte con el que vas a brillar. Y por supuesto, ayúdame con la energía, no vayas a cruzar ni piernas ni brazos. Hay que conectarnos y vamos a descubrir cuál será la energía que está totalmente dispuesta y disponible para ti, Sagitario. Muchas personas a tu alrededor, muchas personas a tu alrededor hablando de ti, conversando y sobre todo tú también vas a estar dispuesto a conversar con todo aquel que se cruce para hablar de dinero. Dinero, dinero y más dinero para el signo de Sagitario. No necesariamente el dinero lo vas a ver esta semana en tus manos. Tú puedes ser que hagas un proyecto, que hables con varias personas y que hagan un trato para iniciar el siguiente mes con un dinerito que ahí sí te puede caer. Esto puede ser con un préstamo, alguien te devuelve lo que te debe, vas a ir a un banco, de repente también quieres hacer un préstamo, tienes un problema judicial, una herencia, un trámite que hacer, pero se va moviendo. Fíjate que tú vas a estar conversando con personas que te van a ofrecer tanto que lo único que te queda es comprometerte y decir que sí, porque inicias o un tema relacionado al estudio o vas a iniciar un proyecto nuevo de vida en plano laboral. Empezar de cero es bueno. ¿Será que en el mismo trabajo en el que estás te proyectan para ascender, para cambiar, hay un traslado, un movimiento, alguien te propone incluso Sagitario un viaje? Tú eres un signo viajero, aventurero, arriesgado, así que definitivamente tú ya vas a pensar en que tienes que irte, salir de ese lugar, moverte, salir de la zona de confort. Estás súper convencido de que el dinero te va a caer en tus manos y que no tienes pérdida. Y tienes la conversación con dos personas que son, vamos a decir, líderes superiores a ti. Tienes un rey de oros y un rey de copas. Uno se va a inclinar más por hacerte negocios y otro por hablarte de un tema un poquito más personal, porque confían en ti, porque con el signo de Sagitario dicen que sí van a hacer de repente un proyecto. ¿Quieres hacer una venta? ¿Quieres hacer una compra? ¿Quieres moverte a ese otro lugar? Estás en el momento justo y necesario y sé que estas dos personas que van a estar contigo, que son líderes, te van a ayudar mucho, pero tú serás el ser del compromiso. Caballo de oros, esto te dice, no te vayas, no te vayas Sagitario a meter en algo que luego sabes que no vas a poder comprometerte. Porque algunas veces uno dice sí a todo, pero no necesariamente uno puede hacer todo. Pero yo siento que estás como buscando las oportunidades de que el dinerito pueda llegar y te cuento algo. Así como esta carta tiene, por supuesto, el dinero en sus manos los tendrás tú. Y no en un tiempo muy lejano. Así que proyecto tras proyecto tras proyecto llegará para el signo de Sagitario y no vas a parar. Esta es una semana muy agitada, es una semana de mucho movimiento, de mucho cambio, de mucha actividad, de muchas reuniones, conversaciones y en todas quedas bien. En todas sales librado y bien parado. Así que vamos a ver cuál es el consejo que te da el tarot Sagitario para tu economía esta semana. Que guardes dinero, que guardes dinero porque el dinero puede llegar, las oportunidades también, pero Sagitario es un poco voy a botar el dinero. Entonces es a quién se lo das, en qué lo gastas, en qué lo inviertes. Es la semana de la reflexión. Fíjate bien, medita, reflexiona y haz un análisis de todo lo que estás haciendo a tu alrededor que tenga que ver con la economía. Que en vez de crecer así recibas dinero, esté estancada. Mucho cuidado con eso. Tu color, ya lo sabes, para esta semana de la suerte es el gris. ¿Qué te parece un color para poder concentrarte en lo tuyo? Y tu número de suerte es el 9. Como siempre que tengas una excelente semana de dinero. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No! Gracias.